Vuelve para las dos negronas, a solas con un hilo en medio consejo Y la calle los reflejos para salvar el enemigo Dejo de sumergirme, creo que hacia la libre cuando el resto me anda Disciplina firme de este autodidacta, con obsesión enferma en rabo un griego ¿Cómo voy a despertar exactas si estás nuevo? La confidencia tras mi frente me compre Por si el filo del destino, el hilo de que mi rato No quiero ser un don nadie en esta vida Al baño ver que la chica más guapa ni venida Es destino